El 27 de diciembre ya, ya casi se termina el año, ¿verdad? Hay que pasársela chido acá, conviviendo, conviviendo con la familia, con los amigos. Más que nada se trata de pasársela, de pasársela bien, bien con todos nosotros. Nosotros continuamos con más y con más timitas aquí. Nosotros somos un grupo legado directamente desde Tlachiquile, Solano Madero. Hay demasiado dicho también, por ahí, ahí está el saludo. Ah, dale pues, vámonos con esa timita por ahí, que por ahí ya está preparado. Esto dice más o menos, cuéntale Arturo. María Elena, yo vine a ver, voy a ponerle todo mi querer. Le dije, quiero ser tu marido, porque te adoro ahorita. Crepe que ya me dijo, te acertaré, se antechuraba mi corazón. Y por lo tanto, ya te esperaba, porque ha pasado mi conchamor. Y con un beso lleno de amor, se ha entregado mi corazón. Porque yo quiero a mi morenita, que estar con ella es mi ilusión. María María, María Elena, María María Linda Morena María 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 Elena, María María Linda Morena Marí María, María Elena, Marí María, 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 linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu lado loco Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más siempre tienes un poco Ven a mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Y por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba en darte mi amor Yo me respiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos volando una casita Donde dichosa siempre daré María, María, María Elena María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Tengo segunda parte de la A ver, dale saludos también para la familia Osirio Martínez Para las familias no fiel A ver, dale saludos también para la saludos también para la saludos